Hola, mi nombre es Víctor Colombano, soy el titular del programa El Estado en tu Barrio, que depende de Jefatura de Gabinete, de Presidencia de la Nación. Hoy estamos en el barrio Mujica, en el sector Nuestra Señora de Cacupé, en la Comuna 1, en este operativo interministerial, donde los vecinos y vecinas del barrio pueden venir a acceder, hacer trámites en forma rápida, en una forma más ágil, sin necesidad de ir a los organismos descentralizados. Tienen todos los organismos en el barrio, ANSES, PAMI, RENAPER, ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, todos los organismos del Estado, de un Estado presente al servicio de la Junta.